El Instituto Sudcaliforniano de Cultura recibió la donación de 23 cuadros al óleo del pintor Mark Frederick Segal, quien pasó gran parte de su vida viajando por el mundo y realizando obra plástica variada de diferentes formas y tamaños. La obra consiste en diversos óleos que fueron trasladados a las instalaciones de la Galería de Arte Carlos Solachea para su revisión, restauración, catalogación y próxima exhibición. Edelmira Almada, viuda del pintor, fue la encargada de realizar esta donación misma que comenta la importancia de conservar estas piezas pintadas a mano por su esposo, actividad que disfrutaba llevar a cabo. Es un gusto para mí presentarles estas obras que mi esposo pintó y también más donarlas para que estas pinturas se conserven al Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Entonces, es un honor, era su hobby pintar la pintura y se enamoró de aquí, de La Paz, aquí nos quedamos y yo pienso retirarme de aquí porque él ya falleció y quiero irme con mi familia. Mark Frederick Segal nació en Orange, California en 1942 y pasó sus últimos años en la ciudad de La Paz en donde se enamoró de su belleza y decidió quedarse a vivir aquí. Será en la capital del estado en donde se conserven cada una de sus pinturas para posteriormente ser exhibidas. Con el objetivo de realizar un evento coordinado, la Dirección de Cultura Municipal de La Paz llevó a cabo la reunión de planeación del 487 aniversario de Fundación de La Paz, donde se contó con la presencia de distintas áreas involucradas en la ejecución de la celebración, así como asociaciones civiles, grupos artísticos y academias. Los tres niveles de gobierno trabajan coordinados mediante estas reuniones técnicas operativas que permiten organizar a cada una de las instituciones involucradas para que se realicen las actividades que se enmarcan en esta celebración cultural como cada 3 de mayo. Durante las siguientes semanas continuarán los trabajos de planeación a fin de coordinar esfuerzos realizando todas y cada una de las actividades contempladas bajo los protocolos de salud, los aforos permitidos y siguiendo las recomendaciones que las autoridades en salud en el Estado emiten y en base al nivel epidemiológico en el que nos encontramos. El Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, realizará el ciclo Ellas Programan en Finmin Latino, del 14 al 21 de marzo, para continuar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en línea con las actividades equitativas y que vivan las mujeres. En este ciclo que se llevará a cabo en la plataforma digital, se presentarán ocho películas que exploran los diversos retos a los que se enfrentan las mujeres en México. Los títulos que forman parte del ciclo son Tempestad, Perfume de Violetas, El Sembrador, Memoria Oculta y Los Insólitos Peces Gato, además de los cortometrajes Matilde Landeta, Retrato y Recuerdos de un Apocalipsis. Para acceder a este ciclo solo hay que ingresar a la página www.filminlatino.mx, mismas que estarán disponibles de manera gratuita. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.